bueno amigos vamos a pasar con el mix strawberry hemos cambiado el formato de los botes lo tengo en estos botes más chiquititos igual con un mes de más de un mes de maceración en una base de 50 50 y a un 10% de aroma vamos a pasar a lo que es la cata bueno amigos lo tengo aquí y vamos a darle según el fabricante dice que es una fresa con albahaca bueno así verdad bueno se nota sobre todo el sabor de la fresa y muy bajito muy bajito el de la albahaca tiene un sabor que a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar pero a mí me gusta la verdad que está está bueno es una fresa muy dulce y hacemos muy buena conjunción con lo que es la albahaca es un líquido para mí que sí que puede estar vapeando todo el día y nada si os gusta la fresa con albahaca es un sabor que mucha gente seguramente le parezca extraño pero bueno ahí la tienes y nada vamos a pasar al siguiente